Bienvenidos a una sesión más de Al final de la vida. Hoy nos acompaña Iñaki Saralegui, él es doctor en medicina, máster en cuidados paliativos y es médico adjunto de la unidad de medicina paliativa en Áraba, Vitoria y es coordinador del proyecto de voluntades anticipadas en el País Vasco. Además actualmente es el vicepresidente de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención, AEPCA. Bienvenido Iñaki y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Iñaki, vamos a continuar un poco más hablando sobre la planificación compartida de la atención, si te parece. Cuéntanos quién y cómo se beneficia de la planificación compartida de la atención. Sí, la planificación compartida de la atención entendida como un proceso relacional en las que las personas conversan con aquellos con los que tienen vínculo, con la familia, con los profesionales que le atienden, médicos, enfermeras, psicólogos, entendido como un proceso abierto, compartido, en el que se habla de valores y preferencias, tiene muchas ventajas. Muchas ventajas si se hace de esta forma y si se hace de una manera en la que un profesional con formación en planificación compartida de la atención lidera o lleva un poquito el tren de todas estas conversaciones, no solo en el proceso de enfermedad, sino también durante toda la vida. Por lo tanto, si se hace de esta forma y no se dirige solo a firmar un documento de instrucciones previas o voluntarias anticipadas, este proceso tiene muchas ventajas en distintos ámbitos. Tiene ventajas para los ciudadanos, como personas, o los pacientes, en las que las personas que tienen alguna enfermedad, porque, bueno, fundamentalmente nos permite que esa persona pueda expresar sus valores más importantes, sus preferencias, es decir, cómo ordena o jerarquiza esos valores. A las personas enfermas ayuda a conocer mejor su enfermedad, si es que lo quiere hacer, porque, sobre todo con enfermos crónicos, le podemos marcar una ruta, podemos enseñar o mostrar por dónde puede ir el camino de esa enfermedad, qué opciones, qué caminos tenemos, qué alternativas hay de cuidados y tratamientos y, en base a lo que esa persona prefiere, orientar mejor el cuidado. Por lo tanto, aumenta el conocimiento de la propia enfermedad. Por supuesto que respeta y fomenta la autonomía de la persona, como digo, si es un paciente, porque le pone en el centro del plan de cuidados, tenemos en cuenta sus preferencias y respetamos sus decisiones. Obviamente no podemos respetar preferencias si no las conocemos. Entonces, este proceso saca a la luz, aflora las, hace aflorar las preferencias de cada paciente y de la familia. Entonces, para el paciente es como darle el manejo de la enfermedad, por así decir, no perder el control y esto es muy importante en cualquier etapa de la vida, no solo al final de la vida, sino durante toda la vida de esa persona, antes de enfermar y durante la enfermedad y cuando esta enfermedad ya esté en un estadio más avanzado. Por lo tanto, para el ciudadano a nivel comunitario es importante poder hablar de estas cosas con los pacientes sin duda y luego tiene importancia también en otros ámbitos, como es en la familia. Es de los grupos que más se benefician de hacer una correcta planificación porque la familia de un paciente, el hecho de poder hablar de una forma abierta, de por dónde van las cosas, de cómo quieren participar, hace que lo mismo que el paciente conozca mejor la enfermedad, conozca mejor un poco la trayectoria y nosotros hacemos como asesores, como guías de viaje, que decir, bueno, yo creo que vamos a ir por aquí porque puede ser lo mejor, pero tú eliges, tú dime qué es lo que tiene la paciencia de hacer y por lo tanto la familia se implica más en los cuidados. También siente que es protagonista, que se cuenta con ello y aumenta la satisfacción y también se ha estudiado, esto es muy importante, que cuando el familiar fallece, el duelo posterior de la familia es mucho más normal. Hay menos duelos patológicos porque la familia ha participado, se queda más satisfecha con el cuidado que ha recibido su familiar en los últimos meses de vida y en los últimos días de vida, por lo tanto es algo ya preparado, como decía Daniel Kalahan hace muchos años en Estados Unidos, el concepto de muerte tolerable, si nos da tiempo a prepararnos, a hablar, todo esto es mucho más sencillo, no hay decisiones tan emocionales sino más preparadas. También se benefician los profesionales sanitarios y sociosanitarios que ayudan a los pacientes y a las familias porque, bueno, permite, como decía antes, conocer mejor estas preferencias y por lo tanto ajustar el tratamiento y el plan de cuidados, si es mejor en casa o el domicilio o si tenemos que ingresar al hospital y hacer tal o cual prueba o centarnos solo en el confort o tener en cuenta la familia de una persona que está sufriendo. Para nosotros nos ayuda mucho el conocer esta sensación, estos sentimientos, estas preferencias del paciente, del familiar y del entorno para tenerlo en cuenta de tomar decisiones. Esto es algo que en el ámbito de cuidados pliativos es la esencia, pero en otros ámbitos o otras especialidades no está tan al cabo del día y por eso es importante introducirlo en la práctica clínica diaria. Y finalmente, también se benefician las instituciones, los centros de salud, los hospitales, las residencias de mayores, los domicilios donde se atienden a las personas porque favorece un trato mucho más humano, reduce costes, aunque el objetivo no es recibir costes, pero esto sí que se ha demostrado en otros países donde se analizan mucho mejor los costes sanitarios que el hecho de evitar tratamientos no deseados o disminuir hospitalizaciones y procurar un cuidado más cercano o más en domicilio o en la residencia, pues bueno, disminuir los costes, sobre todo porque hacemos o dejamos de hacer pruebas o tratamientos innecesarios que simplemente pueden alargarla. Por lo tanto, para las instituciones también es muy beneficioso y además, esto sí que lo hemos medido, la satisfacción del usuario aumenta. Por lo tanto, es algo que le importa mucho a la institución donde trabajamos. Iñaki, muchas veces lo que yo observo en la práctica clínica con las familias es en la toma de decisiones, cuando yo no sé qué es lo que le gustaría o qué hubiese hecho a mi familiar, hay muchas familias que se quedan con una gran carga, ¿no? O que en ese momento de tener que tomar decisiones pesa mucho porque son decisiones complicadas, son muy importantes esas decisiones. Entonces, cuéntanos un poco qué otras dificultades pueden existir en torno a esa planificación compartida. Exactamente, lo que decías es, bueno, lo vemos el día a día, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones sobre las que no hemos reflexionado, en situaciones que no habíamos pensado, aunque los profesionales a lo mejor habíamos intuido que podía ocurrir, no lo hemos sabido transmitir a la familia, o la familia ha querido evitar ese tipo de conversaciones, que también es muy habitual, y entonces llega un momento que hay que tomar decisiones en domicilio, en la urgencia, en la planta del hospital, en una residencia, y si no le hemos hablado todo es mucho más emocional, con una carga mucho mayor porque no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Por eso la planificación compartida pretende que estas situaciones se vayan hablando, que haya conversaciones que incluyan este tipo de toma de decisiones, de situaciones concretas, y a lo mejor basta con la enfermedad de algún familiar, con haber visto una película, con haber leído una noticia en el público, para debatir o fomentar que sea en la familia o en el ámbito de una persona, con los amigos, de este tipo de situaciones. Y es verdad que en la práctica no se hace tanto como en otros lugares, la planificación compartida de la atención nació en el ámbito anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y aquí nos ha costado un poquito más por la forma de ser, no somos tan autonomistas, pero sí que es verdad que nos favorece el hecho de que nos relacionamos más en familia que en otras culturas. Pero sí que es verdad que la dificultad es, por parte de los profesionales, sobre todo es la falta de tiempo, a veces por la carga asistencial, y la falta de formación. Es muy importante que los profesionales nos formemos en tener estas conversaciones en la planificación compartida, en la enfermedad, no solo ahora, sino cómo prevemos que puede ir esa enfermedad, qué podemos hacer para que nos dé tiempo a pensar, que el paciente pueda expresarse y conocer si es que desea o que pueda delegar en otra persona. Por lo tanto, las dificultades que hacen que no se agatan habitualmente es eso, sobre todo la falta de tiempo y la falta de formación. Por parte de las familias también puede haber dificultades o barreras para hablar de esto porque a veces pretendiendo proteger a su familiar enfermo evitan que se hable de estas cosas porque piensan que le puede hacer daño o porque le puede deprimir o porque hablar del final de vida o de cuando la enfermedad avance puede ser perjudicial. Y es todo lo contrario. El hablar de la enfermedad y cómo puede ir el curso de la enfermedad lo que favorece es eso, el tener el control de esa enfermedad, el saber dónde puedo ir, qué situaciones se van a ocurrir y qué decisiones, en base a lo que yo quiero, se van a poder tomar. Y cuando yo no pueda tomarlas por algún motivo, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, confío en las personas que nombro como representantes que habitualmente en nuestro entorno suele ser a un familiar, una o dos o tres personas, que serán mi voz en ese momento. No es que decidan ellas por mí, sino que serán mi voz porque yo he expresado lo que quiero que se haga y aquello que prefiero que no se haga. Pero es verdad que a veces hay dificultades porque la familia, tratando de proteger la llamada conspiración del silencio para evitar un pretendido sufrimiento, prefiere que no se hable. Y eso también, los profesionales sanitarios que tenemos vínculo con esa familia y con ese paciente, somos los encargados de romper ese hielo. Por eso, la planificación compartida de la atención tiene que basarse en el profesional que tiene más vínculo con el paciente y la familia. Puede ser el médico de primaria, puede ser la psicóloga de una residencia, puede ser un trabajador social, enfermera, cualquier profesional, pero que tenga vínculo con esa persona. También hay dificultades por parte de las instituciones donde trabajamos los profesionales porque ahí igual se da más importancia a otros proyectos o a otras circunstancias, como reducir la lista de espera o mejorar otro tipo de indicadores y no se prioriza o no está dentro de las cosas más importantes el hecho de incluir la planificación compartida de la atención. En mi caso, por ejemplo, en el País Vasco, yo he tenido la suerte de escuchar o podemos ser escuchado, quería decir, por parte de los responsables para que los proyectos de planificación compartida de la atención vayan incluyéndose en la atención práctica de la atención clínica diaria, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, en el ámbito domiciliario y residencial. Por supuesto, con la ayuda de los profesionales, pero con fuerte apoyo institucional. Esto es básico porque habitualmente en España se han enfocado todos los proyectos en firma de documentos de instrucciones previas o voluntades anticipadas y se ha olvidado todo el proceso previo, que es lo importante. Entonces, conociendo todas estas dificultades y sabiendo que hay muchas ventajas para el paciente, para la familia, para los profesionales y las instituciones, nosotros a nivel personal y a nivel colectivo, a través de la Asociación Española de la Planificación Comparte la Atención, pretendemos fomentar esta práctica para hacerlo algo más habitual en el día a día. Muchas gracias Iñaki por mostrarnos esta posibilidad y que también los pacientes y las familias conozcan que su paciente, su familiar tiene voz y que además esa voz y esos valores y esas cosas que son para él o ella importantes se van a llevar a cabo y que la gente de alrededor lo va a conocer y esto va a aliviar y va a ayudar a que todo el proceso sea mucho más fluido. Gracias de nuevo Iñaki por acompañarnos y gracias a todos. Nos veremos en una sesión más del final de la vida. Gracias.